¡Inocente! Son los gritos de los familiares de los detenidos que esperaban su salida del juzgado de Barbate. El juez ordenó el ingreso en prisión provisional de los seis arrestados por los dos asesinatos, entre otros delitos. Los otros dos, que esperaban la lancha en tierra, están en libertad con cargos. La madre de Miguel Ángel, uno de los guardias civiles, ha denunciado la precariedad de sus medios. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente. Era un flotador contra una narcolancha. Sus tías, portavoces de la familia, piden responsabilidades políticas y dicen que su sobrino se temía una tragedia así. Lo que pasa es que él lo contaba ya como anécdota porque para ello era el día a día, que se haga justicia nada más. La investigación continúa. La narcolancha usada el viernes está ahora en el depósito. En los últimos años, Interior ha lanzado la compra de varias embarcaciones para actualizar la flota. En 2020, el ministerio ya constató que un tercio superaba los 20 años, cinco más de su vida útil, y compró dos que ya están en servicio. Aquí las vemos. Licitaciones posteriores admiten además que la violencia de las embestidas de los narcos obligan a adquirir unas lanchas más resistentes. Seis más que llegarán de aquí a 2026. Son para toda España y para los sindicatos son pocas. Calculan que en aguas de Cádiz debería haber ya al menos cuatro. Desde el año 2018 ya venimos reivindicando este grave problema. Son años de demora que se han desperdiciado y que han repercutido en el asesinato de los dos Guardias Civiles. Fuentes de la Guardia Civil matizan que de las memorias de estos contratos no se puede deducir que la flota se haya quedado obsoleta. Dicen que la compra es parte del esfuerzo constante por renovar el material.